Música ¿Qué onda Memo? ¿Qué pedo? ¿Cómo dormiste? Bien Este era el momento ideal para tener tu chamarra Memo Me lo imaginé Si la vi ¡Aguas! Estos zapatos no tienen grip Música 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 Ya he extrañado estos desayunos la verdad Porque hemos estado comiendo terrible Ya se, ya se Mientras estamos nosotros en Tijuana instalamos unas cosas en la oficina Que ahorita se las vamos a enseñar, estamos muy emocionados Música Música Se ve perrísimo ¿Qué tal está? ¿Qué tal las oficinas? Yo estoy enamorado, la verdad Ok, ahora me toca a mí platicar Sobre mi reto Yo estoy realmente Convencido Que el despertarte temprano Te ayuda en muchos aspectos De tu vida Te ayuda para ser más productivo Para tener más energía Y para poder hacer cosas que normalmente Este A ciertas horas o en el día ya no vas a poder ¿Por qué? O porque mucha gente te está marcando Mucha gente te está distrayendo Y realmente no puedes estar 100% concentrado En tu trabajo Entonces Para mí en particular Poderme despertar temprano Y poderme sentar en mi computadora Sin que reciba un solo correo Un solo mensaje Una sola llamada Me ayuda muchísimo A poder terminar Todos los pendientes que tenía ese día El único detalle es que sí despertarse A las 2 de la mañana Porque yo mi reto empezaba a las 2 No 2 y media Este Era muy muy pesado ¿Por qué? Porque no era tanto el despertarse a esa hora Sino era el dormirse 7 y media de la noche Porque si no te dormías 7 y media de la noche Se volvía Muy 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 difícil Entonces pues yo estoy casado Con dos hijas chiquitas Y el despertarse Dormirme muy temprano Pues sí era una mecánica muy difícil con mis hijas Porque mis hijas Pues después de bañarlas Se acostaron un ratito con nosotros Y ellas normalmente a las 8 y media 9 están dormidas Entonces eso fue lo que más me costó trabajo Como a todos los demás Que de hecho ya La siguiente semana nos vamos a juntar Y todos vamos a hablar sobre las diferencias Y las similitudes que tuvimos ¿No? Pero a mí realmente El despertarme temprano Sí me gusta Lo súper recomiendo De hecho yo me despierto a las 4 Entre 4 y 4 y media de la mañana Todos los días De lunes a viernes Sábados y domingos no Dependiendo si el sábado tengo trabajo Pues el sábado también Pero los domingos Casi ahí sí Es como hasta las 7 7 y media ¿No? Pero bueno Estamos muy contentos Ahorita vamos a hacer el podcast En las nuevas oficinas Vamos a abrir un paquete Que les va a gustar ¡Ponle pausa! ¡Vete la música! ¡Ponle pausa! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Oye sí! ¡Vete la música! ¡Oye sí! ¡Ponle pausa! Está brutal HomePod Pero Luego hay detallitos Como este Ok Muchos de ustedes Nos han estado diciendo En los comentarios Que donde hay tenis Los tenis Los tenis Pues Espere Ya llegaron tenis Ok Aquí hay tenis Ok Vamos a empezar Por Los nuevos Yeezy 350 Que creo que estos a mí Me están encantando Por dos cosas Son grises Y tienen este tipo de suela La combinación Se me hace que están Se ven Preciosos Y me encantaron La verdad me fascinaron Creo que hasta ahorita Pueden ser mis favoritos Estos Yeezy 350 Están Los Yeezy en general A mí me gustan mucho Pero este color Que sacaron Excelente color Y aparte yo que tuve Aprovecharon Porque mucha gente No lo están comprando Y están Un poco más barato De lo normal Normalmente yo no compro Muchos de estos De hecho no he comprado Todos ¿Por qué? Porque no me han encantado De hecho mis favoritos Hasta la fecha Son los de Goku Los primeros Que sacaron Pero Los de Majin Buu Y los de Vegeta Tengo que aceptarlos Si están perros Ok Y las cajas Men Las cajas Están Brutales Ok Estos Están Chingoncísimos Porque Tienen la M De Majin Buu Traen sus agujetas Moradas Rosas Ahora si ya Los de Vegeta Estos son los Que Este ya se emocionó Mi amigo Mi amigo Ahora si Ahora si Están perros Agárralos Agárralos Es que ya los viví El de tu primera Nos quedó Están perros Están Muy chingones A ver Dice Over Over Nine thousand Over Nine thousand La verdad me gusta mucho Porque siempre tienen Esos detallitos Los tenis Este Como que Hacen que Le meten ese detalle Para el personaje Están Comodísimos Ahora si Ya tenemos que grabar El podcast Porque ya se hizo tarde Y continuamos Ok Ahora si Vamos a grabar El podcast Está quedando Muy chingón Todavía faltan Bastantes detalles Pero poco a poco Poco a poco Ok Ya terminamos El podcast Volvió a quedar Muy chingón Pero Algo Algo que quiero hacer Ahorita Es el primer Unboxing Que hacemos De las nuevas Oficinas Bueno no es el primer Unboxing Es más bien El primer paquete Que llega a estas Oficinas Con esta dirección Open it Open it Va a ser algo Completamente Cero Sorprendente ¿Qué es eso? Un protector De un iPad Nos vemos Nos vemos Igual Igual Oye Antes de terminar Les quiero enseñar Cómo quedaron Checa Checa Do epic Shit Quedaron Perrísimas Ahora si Ya Vámonos Chau 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 Chau